Hoy entra en vigencia la segunda parte del incremento de 15% tanto en las rutas urbanas como suburbanas e interurbanas. Los usuarios que pagaban 7.50 bolívares ahora deberán gastar 8.50. Fabiola Yaquinto nos cuenta que el Comité de Usuarios rechazó este aumento por considerar que el servicio es deficiente. Adelante. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en el Terminal de Oriente donde representantes del Comité de Usuarios del Transporte Público a nivel nacional denunció que se está brindando una atención de muy baja calidad a los pasajeros en los distintos terminales del país pese a que hoy entra en vigencia la segunda parte del incremento de 15% en las tarifas. Ellos señalaban que existe un 40% de déficit en las unidades para las rutas extraurbanas. Nos afecta en el sentido de que no recibimos una contraprestación por lo que nos estamos pagando. Es decir, pagamos 15% más pero nos encontramos de que el parque automotor de rutas extraurbanas tiene un 40% de las unidades en los estacionamientos, no tiene mantenimiento. Hasta este momento pésimo, por ejemplo, nosotros ya tenemos reportes de Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Apure, Puerto Ayacucho, el Oriente, en el caso de Guiria, que no hay forma ni manera de transporte público. Más de 4 millones de usuarios en todo el país se ven afectados por la falta de calidad en el servicio en cada uno de los terminales del país. El Comité de Usuarios a nivel nacional hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que otorgue las divisas a las empresas privadas para que puedan adquirir nuevas unidades y también repuestos para repararlas ya existentes. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía desde el Terminal de Oriente. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.